Se encuentra ubicado estratégicamente en Corío, provincia de Islay, en el hermoso distrito de Punta de Bombón. El puerto de las Américas será un megapuerto de clase mundial con un profundo calado, capaz de recibir grandes naves provenientes de distintos continentes. Este proyecto revolucionario atraerá inversiones de países latinoamericanos, asiáticos, europeos y americanos, interesados en aprovechar las facilidades y ventajas que ofrecerá este puerto de las Américas. Para hacer realidad este sueño, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión y la Autoridad Portuaria Nacional, APN, y el Gobierno Regional de Arequipa, liderados por el gobernador, Roel Sánchez Sánchez, han unido fuerzas. Unidos, trabajarán en el estudio de demanda para concretar este ambicioso proyecto. El puerto de las Américas no solo acortará los tiempos de viaje, sino que también impulsará el comercio internacional y generará empleo y desarrollo económico para la región de Arequipa y todo el Perú. El puerto de las Américas, un futuro de oportunidades para el Perú y el mundo. Gobierno Regional de Arequipa, cambio y desarrollo.